Gracias a Francis, a Carolina, a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos ve en vivo y a la gente que también nos sigue a través de las redes sociales en esta plataforma de Telenor. Miren señores, primero agradecer a la gente que nos ve en la calle, que nos reconoce y que dice que ve el programa y que le gusta el formato del programa. Siempre nos encontramos con la gente en los supermercados, la calle, en los bancos y es muy grato escuchar al pueblo decir que le gusta este programa, que le gustan las informaciones. Así que gracias a toda la gente que siempre nos hacen esa retroalimentación, ese feedback. Por otro lado, miren, varios comunitarios de las Guasumas en San Francisco de Macorís, los que son de esta ciudad, saben que está ubicada en la calle Castillo hacia arriba, han denunciado y nos utilizan a nosotros para esto, ¿verdad? Una situación que se está dando en la parte alta de las Guasumas, donde hay unos talleres de desavilladura y pintura. Es el video que te envié Israel. Miren esto. Quisiera que en este momento, ahí, párenlo ahí, párenlo ahí. Miren eso. Eso que ustedes están viendo ahí, del lado derecho hay varios talleres de desavilladura y pintura y mecánica. Y del lado izquierdo, aunque no se ven ahí, hay otros talleres de desavilladura y pintura. ¿Qué está pasando? Que colocan los vehículos, si ustedes ven esa guagua grande que ustedes, esa Toyota, ¿verdad? Ven, no, no, Toyota, bueno, esa guagua grande que ustedes ven ahí, le faltan algunas piezas, es porque está siendo trabajada, ¿verdad? Está siendo desavillada, no sé, le están haciendo trabajo. Y todos los vehículos que ustedes ven en esa misma línea, ya lo podemos dejar correr, están en la misma condición. Es decir, que van y lo parquean ahí y se pasan el día entero ocupando ese espacio. Mírenlo ahí. Ahí incluso hay uno que tiene que estar hasta empapelado. Yo era desavillador anteriormente y pintor, y conozco bastante esto. Y se está, están ocupando estos espacios y esto está causando un caos en esta parte de la comunidad de las guasmas. Mírenlo ahí. Lo ven en la calle, los vehículos. Todos esos vehículos están siendo trabajados. Y como ustedes pueden ver, están ocupando un espacio que lamentablemente provoca entaponamientos y representa un peligro para esta comunidad. Ciertamente, estas personas que tienen estos talleres tienen el derecho, ¿verdad? De trabajar. Tienen el derecho de crear sus propias empresas para trabajar y eso es bueno. Lo que no es bueno, y colóquenme por favor de nuevo las imágenes, es que se le permita, atención ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís, lo que no es correcto ni es bueno es que se le permita ocupar la calle. Porque la calle no es el parqueo y no forma parte del taller. Así que yo quiero hacer un llamado, primero, al presidente de la Junta de Vecinos, si es que lo hay en esa zona de la comunidad. Porque a veces las comunidades se dividen por sectores, ¿verdad? Y entonces hay diferentes presidentes de Junta de Vecinos. Primero, a la Junta de Vecinos si la hay en esa zona. Y segundo, a los dueños de los talleres. No se puede permitir esto y ustedes son los responsables. Ahí pudiera pasar una desgracia porque cada vez que usted intenta cruzar por ahí es un problema. O tiene que pararse, o tiene que pasarle bastante cerca a los otros vehículos, y eso no es correcto. Ya le hice el llamado al presidente de la Junta de Vecinos, ¿verdad? Le hicimos el llamado a los dueños de los talleres. Ahora le corresponde también el llamado a la autoridad competente. A la autoridad competente. Atención ayuntamiento municipal, director de tránsito. ¿Hay un director de tránsito aquí en San Francisco? Creo que sí, ¿verdad? Que nombraron a alguien ahí. Ahí tiene usted su primer trabajito a resolver. Esto no lo podemos seguir permitiendo. ¿Qué deben hacer esas personas que tienen esos talleres? Si ustedes tienen, por ejemplo, no tienen espacio para más vehículos, entonces muevalo de ahí. Que se lo lleven para otro sitio. Renten un solar y entren esos vehículos donde, pero no ahí. Porque esto está causando problemas. Y ya varias personas que se me han quejado incluso. Ese que va grabando ahí soy yo porque dije, ¿pero qué es esto? Y este desorden. Yo trabajé en esa zona. Yo me crié trabajando de sabiador y pintura ahí mismo. Y eso no sucedía. Los vehículos entraban en los patios, ¿verdad? En el solar. Y estaban dentro de lo que tiene que ver con la parte privada. Pero no en la calle. Miren eso. Eso es un desorden. Así que atención a los que tienen básicamente un taller que está del lado derecho. Cuando usted va de aquí para allá. Que son básicamente los que están promoviendo esta situación. Vamos a resolverlo. Y háganlo de la mejor manera. Como dicen en los contratos. Háganlo de buena fe. No esperen a que haya que enviar a las autoridades para allá. A que haya que ponerle multa. Así que póngale atención a este llamado que le estoy haciendo. Resuelvan eso. Porque no podemos permitir, no podemos permitir que las calles las conviertan en un taller. ¿Tú sabes una cosa? En un almacén de vehículos. ¿Tú sabes algo? La gran ilusión de una ciudad organizada es que haya un ayuntamiento dirigiendo el cumplimiento de la norma. Con simplemente cumplir, como tú decías, eso no pertenece al área de trabajo del taller. Lo usan por la necesidad. Pero si usted no tiene el espacio, organice los vehículos. Cuestión que lo vaya recibiendo de acuerdo a la entrada. Claro. Pero eso debe hacerlo el ayuntamiento, que es el que debe regular eso. Claro. Miren, yo tengo amigos que tienen talleres casualmente ahí, un taller de mecánica. Nuestro compadre, verdad, y amigo Carlos Manuel Abreu Ortega, mejor conocido como Cali, pero él tiene un solar grandote y los vehículos están dentro del taller. Están dentro del taller. Incluso la primera parte está el taller, pero no se ve ningún vehículo porque ellos tienen el espacio dentro y los vehículos de ellos, todos los que están trabajando están dentro. Pero esto, que es un taller de desavilladura y pintura, ustedes lo pueden ver ahí, que está un poquito más adelante, están la mayoría de vehículos afuera. Están en riesgo, los propios vehículos lo dejan en riesgo. Claro, imagínese usted que usted esté desavillando un vehículo y que venga otro camión y se les trae, entonces usted va a tener un problema doble. Así que, por favor, a la junta de vecinos, a los dueños de los talleres, vamos a tratar de buscar una solución a esto y, en caso hipotético, de que ninguno de ellos resuelva, atención a autoridades del Departamento de Tránsito del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Ojo con esto, le estamos poniendo la denuncia para evitar males peores en el futuro. Dicho esto y cambiando radicalmente de tema, ayer trascendió en la República Dominicana un video de una gozadera que se dio en un resort de la República Dominicana. No tengo el lugar específico, se ha dicho que es en Punta Cana, ¿verdad? Donde mucha gente, aprovechando un poquitico ya la apertura de todo esto, se han ido para los resortes, lo que nosotros en este programa advertíamos. En la medida en que se va abriendo el turismo, en esa misma medida, el dominicano va a aprovecharlo para irse a los lugares donde tiene menos restricción. Israel, por favor, tenemos las imágenes. Me dijiste que estaba listo. Con relación a esto, vamos a ver muchachos, yo tengo el video, caramba, por aquí Israel. Vamos a ver. Atención, equipo de producción, se lo compartí anoche. Vamos a ver. Lo tengo aquí, lo podemos presentar de manera directa. Míralo aquí. Este video, míralo aquí. Anota esa. Miren esto. Esto es en un resort de, supuestamente, de Punta Cana. Míralo ahí. Lo voy a devolver. Mira cómo está esa piscina, full de gente. Unos encima de otros. Ahí hay dos que están bailando bachata, encendidos, una competencia. Mira cómo está la gente gozando, como es el dominicano, naturalmente. Los dominicanos están gozando. Los dominicanos se la gozan. Esto es lo que va a pasar y lo que nosotros estábamos sintiendo en este programa. El Estado va a subvencionar esas vacaciones. Claro, el Estado va a ayudarle al pueblo a que vaya a eso. A eso. Eso es lo que quiere el pueblo dominicano. Eso es lo que yo critiqué la semana pasada. Míralo ahí. Si eso es lo que queremos, apoyar el turismo para, ¿verdad?, estabilizar la economía, pues vamos a eso. Mientras se siga maquillando los datos de salud pública, perfecto. Yo le voy a dar un dato. Anote ahí. El día primero, el día primero de septiembre, hace apenas 28 días, 27, porque el día de hoy apenas comienza, había, ¿verdad?, se reportaron 1,765 muertos. El día primero de septiembre se reportaron en la República Dominicana, 1,765 muertos. Anote ese dato. El día 26, hace dos días, atrás que fue el último boletín de salud pública, el día 26, ni siquiera el 27 ni el 28, el 26, allá atrás, vaya para allá atrás, se reportaron en la República Dominicana un total de 2,095 muertos. Eso, si usted le da a la matemática, le va a dar, desde el día primero hasta el día 26, un total de 330 muertos por COVID. 330 muertos en apenas 26 días por COVID. Anótelo. Si eso era, oye, Francis, si eso es, con el toque de queda, con la medida restrictiva, ¿qué va a pasar en la República Dominicana a partir del día primero que se va a abrir todo? Donde el gobierno mismo está promoviendo que los revisores abran, abran todo, y que se va a flexibilizar el toque de queda. Póngame las imágenes, Israel, apóyame con eso para que la gente vea, pónganlo en full pantalla, por favor, para que la gente vea de qué estamos hablando. Yo les dije a ustedes que la gente, y más ahora que le van a apretar cuarto, le van a apretar cuarto para que la gente se vaya a eso. ¡Qué bien! ¡Excelente! Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Bueno, la gente va a decir, como en el resort a mí no hay toque de queda, y yo puedo beber hasta que salga el sol, ¿para dónde me voy a ir? Me voy para el resort, para beber romo, y para bailar así como están aquellos dos bailando en pantaloncillos, y para meterme en la piscina, y para estar uno encima de otro, para eso. ¡Qué bien! ¡República Dominicana! ¡Qué bien! A eso que vamos a mandar a la gente. Le vamos a apretar cuarto para que la gente vaya ahora, en medio del COVID, a eso, miren incluso hasta niños ahí, a rebrujarnos todos unos encima del otro, y a gozarnos la vida, porque el mundo se va a acabar. Bien por el gobierno, y bien por esas personas que sabiendo el riesgo que están tomando, mírenlo como están ahí, uno encima del otro, y ahí no hay nadie con una mascarilla. ¡Nadie! A todo el mundo bebiendo rom y gozándose la vida. El de Puerto Plata, yo te lo mandé, ¿tú lo pusiste? Sí, no, no, no pude compartirlo. Más adelante vamos a ver si lo podemos compartir. La vergüenza. Pero, señores, nos estamos jugando con eso. El último dato que les voy a dar. Hoy, hoy, el mundo va a llegar al millón de muertos por COVID. Hoy. Anótelo. Hasta anoche, había, eh, déjame ver, se reportaron, eh, 996 mil muertos. Hoy, llegamos seguros, pasamos del millón de muertos en el día de hoy, siendo Estados Unidos el de mayor cantidad de muertos, con 204 mil. Brasil, que está en segundo lugar, con 141 mil. Luego le sigue la India, con 94 mil, va rumbo a los 100 mil también. Y, México, están ahí con 76 mil muertos. Sigan jugando con el COVID. Tranquilos. Vamos a seguir maquillando. Vamos a seguir diciendo que no está pasando nada en la República Dominicana para, para complacer a los hoteleros. Y bien, luego vamos a ver los resultados de todo esto. Muchísimas gracias.